Bueno, muy buenos días. Estamos ahora con el diputado que asume hoy, justamente, Podestá. ¿Cómo le va, diputado? Que tal, un gusto escucharlo. ¿Cómo le va? Empezando la sesión. ¿Cómo ve este año, este nuevo año, que ya por fin ahora tiene una elección, justamente, conjunto con el encuentro por corriente? Bueno, en realidad, para mí es una gran experiencia, una gran expectativa tengo. Tenemos cifradas varias expectativas en esto, como le digo, y espero poder cumplir con lo prometido en campaña. Bien, muy bien. Entonces, le deseamos todo lo mejor para este año, para que pueda hacerlo con mucha fuerza y pueda llegar adelante todos sus proyectos. Muchísimas gracias, muy amable, muy atento. Así pasó, Podestá, el nuevo diputado electo. Yo, Aguirre, ausente con aviso. Álvarez, Arias, Az, Báez, Basi, Basi Vitarello, Casani, Centurión, Zahín, Godoy, Ardoi, Lázaro, López, Mancini, Meixner, Mesa, Mórtola, Cotaño, Pacayud, Pellegrini, Pereira, Pérez Duarte, Podestá, Pozo, Ramírez, Rotela, Saez y Vicky. Se encuentran presentes 29, señores diputados. Gracias, señor presidente. Presencia de 29 legisladores, existiendo coro legal, declaro abierta la presente sesión preparatoria. Invito a los diputados Aníbal Godoy, diputada Albana Virginia Roteta Cañete, a Isabel Pabellón Nacional, al diputado Horacio Pozo y a la diputada Ana María Ferreira Cegreiro, a la montera provincial. Gracias. Se encuentran presentes en esta ceremonia el señor vicegobernador de la provincia de Rientes, señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, señores sectores provinciales, señores diputados, señores diputados electos, señores legisladores nacionales, ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, señor viceintendente de la Ciudad de Corrientes, funcionarios municipales de Capital e Interior, señores concejales de Capital y del Interior Provincial, presbítero Raúl Alcorta, señor representante del arzobispado de Corrientes, familiares de los señores diputados electos, asociaciones intermedias y hogares de niños con capacidades diferentes, invitados especiales, medios de prensa, público en general. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Por secretaría, se dará lectura a la resolución 13.808, barra 19, que convoca a sesión preparatoria. Resolución 13.808, corriente 25 de noviembre de 2019. Visto el acta de proclamación de los señores diputados electos en los comicios del día 2 de julio de 2019, remitida por la Junta Electoral Permanente, y considerando que es menester dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 siguientes y concordantes del reglamento vigente, por ello el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia resuelve. Artículo primero, citar a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia a sesión preparatoria para el día lunes 2 de diciembre de 2019 a las 10 horas, a fin de incorporar previo juramento a los señores diputados electos cuyos mandatos se inician el 10 de diciembre de 2019, como así también elegir al presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de este cuerpo legislativo para el periodo 2019-2021. Artículo segundo, por secretaría se efectuarán las citaciones correspondientes. Artículo tercero, la presente resolución será refrendada por la señora secretaria de la Honorable Cámara de Diputados. Artículo cuarto, comuníquese, cumplido, archívese, firman la doctora Evelyn Carter, secretaria, doctor Pedro Gerardo Casani, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Pasamos a dar cuenta, punto, día, donde por prosecretaría se dará lectura del acta número 69-19 de la Junta Electoral Provincial, expediente número 13.871-19, por el que se proclama a los señores diputados electos en los comicios del 2 de junio de 2019. Junta Electoral, provincia de Corrientes, acta número 69. En la ciudad de Corrientes, a seis días del mes de agosto de 2019, se reúnen los señores miembros de la Junta de la Provincia, la Junta Electoral de la Provincia, las doctoras María Eugenia Sierra de Simón y María Eugenia Herrero, con la presidencia del doctor Gustavo Sebastián Sánchez Marín. Asistidos, la señora Secretaria Electoral, doctora Adriana María Camino de Falción. Consideraron que habiendo finalizado las operaciones del escrutinio definitivo de las elecciones del 2 de junio pasado y declara su validez de conformidad a lo estatutado en el artículo 121 del Código Electoral Provincial, atento a los resultados obtenidos por cada una de las agrupaciones políticas intervinientes, según planillas que se encuentran agregadas formando parte del presente protocolo y de conformidad con los artículos 72, incisos 4º y 86 de la Constitución Provincial y artículo 5º, inciso F de la Ley 5.847. Y no existiendo cuestiones pendientes de resolución, la Junta Electoral de la Provincia resuelve. Primero, determinar que corresponde repartir posiciones electivas en la categoría de diputados provinciales de la siguiente manera. Alianza, encuentro por corrientes, eco, 11 diputados. Alianza, frente para la victoria, 3 y unidad correntina, un diputado. Segundo, conforme a las listas oficializadas por el Juzgado Electoral Provincial, se proclaman como electos en la categoría de diputados provinciales. Por la alianza, encuentro por corrientes, eco, a Pedro Gerardo Casani, documento, 13.611.995, Norberto Azt, documento, 14.335.463, Fabiana Mariel Mesa, documento, 30.694.204, Lautaro Javier Saez, documento, 25.461.655, Héctor María López, documento, 12.384.101, María del Carmen Pérez Duarte, documento, 18.349.370, Juan Carlos Álvarez, documento, 25.892.019, Francisco Ángel Poesta, documento, 12.337.389, Noelia Lucrecia Basi Vitarello, documento, 31.690.368, Eduardo Daniel Arrodoi, documento, 17.767.340, y Lorena María Andrea Lázaro Pucherello, documento, documento, 21.734.139, por la Alianza Frente para la Victoria, a César Víctor Acevedo, documento, 26.171.698, María Alicia Meintner, documento, 25.732.811, y Marcos Jesús Cotaño, documento, 35.435.851, por unidad correctiva, a Miguel Mateo Arias, documento, 16.851.518, tercero, proclamar como suplentes a todos los restantes de las listas de candidatos oficializadas, en el orden numerativo, cuarto, líbrense las comunicaciones pertinentes, con lo que no siendo para más, será por terminada la reunión firmando los señores ministros, después del señor presidente, previa lectura y ratificación, todo por ante mí, secretaria doy fe, firman la doctora María Eugenia Sierra de Simón, María Eugenia Herrero, y el doctor Gustavo Sebastián Sánchez Marino. Vamos ahora a proceder a completar la iteración de la comisión de peticiones, reglamento y poderes, en virtud de la finalización del mandato de Gustavo Jorge Molina, correspondiente, correspondiente integrada a los efectos de emitir despachos sobre la habilidad o inabilidad de los diputados electos, así que tiene la palabra el diputado Chayne. Señor presidente, propongo al diputado Horacio Pozo, que reemplace al diputado Jorge Molina, para conformar la integración de la comisión de poderes, peticiones y reglamento. Pongo a consideración de acuerdo. Bueno, a consideración, aprobado. Bueno, de esta manera queda integrada la comisión con los diputados Centurión, Pellegrini, Ramírez, Bassi y Pozo. Ahora corresponde pasar a un breve cuarto intermedio. En consideración al pase del cuarto intermedio, el efecto de la comisión cumpla su cometido y evita despacho. ¿Consideración? Aprobado. Pasamos a un cuarto intermedio. Y habilidad de los diputados electos que se incorporan. Visto el despacho dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes resuelve. Apruebase la elección de los quince señores diputados, que da cuenta el acta número sesenta y nueve de la Junta Electoral Permanente de la provincia de Corrientes, de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, correspondiendo en consecuencia incorporar, por reunir los requisitos que hacen a su habilidad, los diputados electos a César Víctor Acevedo, matrícula individual número veintiséis millones ciento setenta y mil seiscientos noventa y ocho, Juan Carlos Álvarez, matrícula individual número veinticinco millones ochocientos noventa y dos mil diecinueve, Miguel Mateo Arias, matrícula individual número dieciséis millones ochocientos cincuenta y un mil quinientos dieciocho, Norberto Az, matrícula individual número catorce millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y tres, Noelia Lucrecia Bassi Vitarello, matrícula individual treinta y un millones seiscientos noventa mil trescientos sesenta y ocho, Pedro Gerardo Casani, matrícula individual trece millones seiscientos once mil novecientos noventa y cinco, Eduardo Daniel Ardoi, matrícula individual número diecisiete millones setecientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta, Lorena María Andrea Lazzaroff Bucerello, veintiún millones setecientos treinta y cuatro mil ciento treinta y nueve, Héctor María López, matrícula individual doce millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento uno, María Alicia Meitner, matrícula individual veinticinco millones setecientos treinta y dos mil ochocientos once, Fabiana Mariel Mesa, matrícula individual treinta millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos cuatro, Marcos Jesús Otaño, matrícula individual treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno, María del Carmen Pérez Duarte, matrícula individual dieciocho millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta, Francisco Ángel Podestá, matrícula individual doce millones trescientos treinta y siete mil trescientos ochenta y nueve, y Lautaro Javier Saez, matrícula individual veinticinco millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco, artículo segundo, comuníquese y archívese. Por la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes firman el diputado Horacio Pozo, el diputado Diego Martín Pellegrini, la diputada Lucía Itatí Centurión, el diputado Marcos Basi y el diputado Magno Ramírez. En consideración, el despacho, aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. En resolución, se harán las comunicaciones pertinentes. Ahora procederemos a tomar juramento de ley, por lo que invito a los señores diputados electos a acercarse al Estado a medida que se lo va a demandar. Señor César Víctor Acevedo. Señor César Víctor Acevedo, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo. Sí, juro. Si así no lo hicieran, si es la patria y los ciudadanos. Señor Juan Carlos Álvarez. Señor Juan Carlos Álvarez, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo. Sí, juro. Si así no lo hicieran, Dios y la patria os lo demanden. Señor Miguel Mateo Arias. Señor Miguel Mateo Arias. ¿Juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios, me pago a la patria. Señor Alberto Aza. Señor Norberto Aza. ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Señora Noelia Lucrecia Massi Viterero. Gracias. Señora Noelia Lucrecia Massi Viterero. ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieran, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Señor Pedro Gerardo Casani. Señor Pedro Gerardo Casani, jurás por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios la patria os lo demanden. Eduardo Daniel Ardoi. Señor Eduardo Daniel Ardoi, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios la patria os lo demanden. Gracias. Señora Lorena Lazaroff. Señora Lorena María Andrea Lázaro Cuchareno, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada para el que habéis sido electa? Si así no lo hicieres, Dios la patria os lo demanden. Señor Héctor María Lázaro Cuchareno, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñan fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Gracias. Señor Héctor María Lázaro Cuchareno, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Señor Héctor María Lázaro Cuchareno, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñan fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Señor Héctor María Lázaro Cuchareno, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Señor Héctor María Lázaro Cuchareno, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñan fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electa? Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria os lo demanda. Gracias. Señora Fabiana Mariel Mesa. Señora Fabiana Mariel Mesa, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñan fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios se la placería. Señor Marcos Jesús Otaño. Señor Marcos Jesús Otaño, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios se la patria os lo demanda. Señora María del Carmen Pérez Duarte. Señora María del Carmen Pérez Duarte. ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Si así no lo hicieras, Dios se la patria os lo demanda. Señor Francisco Ángel Podestado. Señor Francisco Ángel Podestado, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Señor Francisco Ángel Podestado. Por Dios por la patria, por los santos evangelios, por la memoria de mis padres hijos, mi familia, mi hijo. Señor Francisco Ángel Podestado, juráis por Dios, los santos evangelios. Señor Lautaro Javier Sán ¿Juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para el que habéis sido electo? Sí, juro Si así no lo hicieres, Dios se la paga Corresponde ahora Corresponde ahora de acuerdo al artículo 36 del reglamento vigente procederá la elección de la mesa directiva de este honorable acuerdo la misma será por votación nominal y a simple pluralidad de voz Tiene la palabra el diputado López Gracias, señor presidente Antes de dar el cumplimiento de proponer las próximas autoridades de cámara quiero solicitarle me permita solicitar un minuto de silencio por el favorecimiento del señor Octavio Valdés quien fuera diputado provincial de Taramara a la oxidación rojo Muchas gracias Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente al efecto de dar cumplimiento solicito que se elija por separado por tanto el cargo del presidente vicepresidente primero y vicepresidente segundo y quiero proponer como presidente con honorario de cámara al diputado Casani ¿Alguna otra propuesta? Entonces va corresponde proceder a la elección del presidente y la procedería se va a constatar digamos a la votación nominal diputado 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 Álvarez diputado Arias diputado A diputado Páez diputado diputado Pazzi diputada basi vitarelo diputado casani diputada centurión diputado chaín diputado Godoy diputado Ordoi diputada lazarop diputado López diputada Mancini, diputada Meixner, diputada Mesa, diputado Mórtula, diputado Otaño, diputado Pacayot, diputado Peregrini, diputada Pereira, diputada Pérez Huarte, diputado Podestá, diputado Pozo, diputado Ramírez, diputada Rutela, diputado Sáez, diputado Sáez, diputado Diputado Bisqui. Con 29 votos queda, por unanimidad de los presentes, queda aprobada la moción de los presentes. Entonces, aprobado con 29 votos, por unanimidad, señor Pedro Gerardo Casani, presidente. Ahora corresponde la elección del vicepresidente primero. Diputado Pozo. Señor presidente, voy a mocionar que el cargo de vicepresidente primero de la Cámara sea ocupado por el doctor diputado Eduardo Vicky. Sí, diputado Sáez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, teniendo en cuenta que esto es un cuerpo colegiado que se rige por un sistema republicano, un sistema democrático, entendiendo de que en esto existe la mayoría, pero también existen las minorías. La verdad que nosotros creemos y estamos convencidos de que, así como fue en otros tiempos, en otros periodos legislativos, la vicepresidencia primera a la Cámara le corresponde la oposición. Está claro de que hay solamente dos bloques, un bloque oficialista y un bloque opositor. Y en ese caso, nosotros proponemos, también reafirmando la lucha por la paridad de género, a que ese lugar debe ser ocupado por una mujer. Y nosotros proponemos a la compañera María Alicia Meiner, doctora María Alicia Meiner, como vicepresidenta primera. Esperemos de que la oposición tenga su lugar en la conducción, en la mesa de la conducción de este cuerpo. Muchas gracias. Bueno, abriendo dos propuestas, vamos a considerar con la secretaría que tenga la votación nómina. Diputado Acevedo. Y albeida. Diputado Álvarez. Diputado Vizqui. Diputado Arias. Diputado A. Diputado Vizqui. Diputado Vaz. Diputado Marci. Diputado Marci Vittarello. Diputado I. Diputado Casani. Diputado Centurión. Diputado Chahín. Diputado Godoy. Diputado Ardoi. Diputado Ardoi. Diputado Lázaro. Diputado López. Diputado Pancini. Diputado Mester. Diputado Mesa. Diputado Mórtola. Diputado Otaño. Diputado Otaño. Diputado Otaño. Diputado Pérez. Diputado Pacachó. Diputado Peñegrini. Diputado Peñegrini. Diputado José. Diputada Pérez Duarte Diputado Podestá Diputado Pozo Diputado Ramírez Diputada Rotella Diputado Sáez Diputado Vicky 22 votos por el Diputado Vicky y 7 votos por la Diputada Nechner queda consagrado Muchas gracias Ahora corresponde la elección del Vicepresidente Segundo de la Cámara Diputada Albana Rotella Cañete Quina Gracias señor Presidente Quiero proponer a una dama la verdad que por su compromiso, por su trayectoria con la política correntina quiero que como Vicepresidenta Segunda de esta Honorable Cámara sea la Diputada María Eugenia Mancini Señor Diputado Pacayú Gracias Presidente Gracias Presidente Así como para la elección del Vicepresidente Primero entendimos la necesidad de ajustarnos a un criterio de representación y de paridad de género proponiendo a una mujer para ese lugar Para la Vicepresidencia Segunda en un entendimiento también que este cuerpo colegiado necesariamente como institución de la República de la Democracia merece una representación de las minorías para este lugar proponemos representación de la oposición del bloque de Frente de Todos proponemos al Diputado Marco Botana Bueno, habiendo dos propuestas por Secretaría se hará el voto nominal Diputado Acevedo Diputado Álvarez Diputado Álvarez Diputado Arias Diputado Bá Diputado Báez Diputado Mási Diputado Mási Diputado Mási Diputado Cintarelo Diputado Casani Diputado Insin Diputado Centurión Diputado C relation Diputado Cain Diputado Doudoy Diputado Ciccu Diputado Ardoi Diputado Mancini Diputada Lossaró Diputado Mancini Diputado López Diputado Mancini Diputada Mechner Diputada Mesa Diputado Mórtula Diputado Tania Diputado Parato Diputado Pellegrini Diputada Pereira Diputada Pérez Guarte Diputado Podestá Diputado Pozo Diputado Ramírez Diputada Roteira Cañete Diputado Saez Diputado Vizquín Diputado Mocion Bueno, de la misma manera, con 22 votos obtiene la vicepresidenta Salud Invito al señor presidente electo a apretar juramento Diputado Diputado Pedro Gerardo Casani ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de presidente de esta honorable Cámara de Diputados para el que habéis sido electo? Si así no lo hicieres, que Dios y la patria olviden Lo invitamos, señor presidente a Tomás Suda Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Ya, ya se ha hecho la elección Vamos a proceder a tomar juramento al vicepresidente primero de esta honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes. Señor diputado Eduardo Alejandro Vicky, por ahí por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente primero de esta honorable Cámara de Diputados de la que habéis sido electo, si así no lo hicieres, Dios te lo abasta. Señora diputada María Eugenia Mancini, invitamos a prestar juramento como vicepresidenta segunda de esta honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes. Diputada María Eugenia Mancini, por ahí por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de vicepresidente segunda de esta honorable Cámara de Diputados de la que habéis sido electa, si así no lo hicieres, Dios y la patria lo abasta. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo muy especialmente a invitados. Gracias. 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 en la Argentina y de la democracia en Corrientes. Agradecer a quienes nos permitieron, a los correntinos, que hoy estemos prestando juramento independientemente de a quién hayamos representado, qué alianza hayamos representado en las elecciones del 2 de junio. Quiero también agradecer a la alianza, a la alianza que me permitiera encabezar la lista de diputados provinciales. Señora Senadora, también es importante la presencia de ustedes. Quiero también agradecer a mi partido, a Encuentro Liberal, que me distinguiera con la posibilidad de representarlos en una lista de candidatos a diputados provinciales. Quiero agradecer a mi familia por el acompañamiento y la tolerancia. Quiero agradecer a todo el personal de la Cámara de Diputados, a las superiores, a todo el personal, a la familia legislativa. Agradecer a mis pares la ratificación de la confianza para coordinar en los próximos dos años, 2020 y 2021, las tareas de la Cámara. Agradecer a quienes me acompañaron en estos dos años como vicepresidente y vicepresidenta segunda, que hoy fueron ratificados a Pesteco y a María Eugenia. Muchas gracias por el acompañamiento. Y por supuesto que cada gestión que se inicia, se generan muchas expectativas. Primero las propias. Nos toca hoy prestar juramento para los próximos cuatro años, mandato que vamos a empezar a ejercerlo, si Dios quiere, el día 10 de diciembre, en un contexto realmente particular. La Latinoamérica pasa por un momento de desafíos y esto que pasa en países vecinos pasa también en otras partes del mundo. Y esto nos obliga a quienes tenemos responsabilidad institucional a tratar de interpelarnos y en tratar de entender por qué pasan estas cosas. Si lo que vemos en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en otras partes del mundo, tiene que ver con lo que nosotros habitualmente entendíamos y creíamos que las regiones económicas o financieras eran los disparadores de reacciones de la sociedad. Pues existe alguna otra cosa que quizás todavía desde la política no alcanzamos a comprender y es importante que lo podamos hacer cuanto antes, todos, absolutamente todos, porque nosotros tenemos que legislar para la sociedad, independientemente del sentido de pertenencia que tengamos partidos políticos o alianzas políticos o alianzas políticas. También en la Argentina vamos a tener un nuevo contexto institucional. Dentro de pocos días va a asumir un nuevo gobierno en la nación donde todos los que fundamentalmente conformamos la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes deberíamos abogar abogar para que la relación institucional entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional sea saludable, donde acá en este recinto conjuguemos y podamos defender los intereses de los correntinos, repito, por independencia de las pertenencias partidarias, corrientes como provincia y su gente. Correntinas, correntinos, fuimos pioneros de lo que significó la institucionalidad en la Argentina. Y nosotros deberíamos honrar este legado que tenemos de tanta gente que entregó hasta su propia vida para que vivamos en una república, en el federalismo. Yo siempre suelo repetir que quizás la Argentina no sería esta Argentina si Corrientes no hubiera formado parte de ella y creo que no estoy exagerando. Yo creo profundamente en la política y quiero reivindicar la política, que a veces está vaculeada por una parte de la sociedad. Yo no me avergüenzo de decir que hago política desde muy joven, con aciertos y con muchos errores, pero creo en la política como herramienta de transformación de la sociedad. Desde muy chico, en mi casa, y aprovecho también para agradecer a mi padre y a mi madre, que nos formaron en un hogar con valores, con principios, entendiendo siempre que lo que le pasaba al otro era sumamente importante para nosotros también. Nos formaron en la sociedad solidaria, en lo que tiene que ver la mano tendida al otro. Y siempre recuerdo, particularmente de mi padre, que me decía, en cualquier ámbito que te toque desarrollar, trata de generar el respeto y no el miedo. Los que generan vínculos personales, de afecto, franco, sincero, generan habitualmente el respeto del otro. Quien pretende generar el vínculo por el temor, generan rehenes y no amigos. Así que yo de verdad siento que esta votación de ustedes, como diputados, de permitirme coordinar estos dos próximos años, tiene que ver con una actitud de respeto que es recíproco. Que esto va y vuelve. Que por encima de los pensamientos podemos encontrar espacios comunes para construir de verdad una corriente que se merece seguir creciendo y seguir desarrollándose en el contexto que fuera. Por eso, porque creo profundamente en la política, mi compromiso es seguir generando diálogo. Ver si definitivamente podemos desterrar la discusión y reemplazar por el diálogo. El diálogo que construye, que genera líneas de pensamiento fundamentalmente enfocados al bien común. Terminar definitivamente con las descalificaciones. Tratar de poner toda nuestra energía y todo lo que tenga que ver con la inteligencia de cada uno y con la voluntad particularmente para encontrar denominadores comunes. Quiero decirles que me siento orgulloso de presidir la Cámara hasta el 10 de diciembre, independientemente de esta ratificación que me hicieran los pares. Fue un año 2019 desde el punto de vista legislativo sumamente importante, sumamente interesante. Pasamos por tres procesos electorales, uno provincial y municipal, paso y nacional, y pudimos avanzar en leyes que han sido sumamente esperadas por la sociedad. Y lo hicimos con una dinámica de trabajo abriendo las puertas de la legislatura, donde el diputado convocó a todos los representantes de cada tema que íbamos a tratar para que se comprometan junto con nosotros a sancionar la mejor ley que se pueda. Así que desde ese punto quiero felicitar a quienes desarrollaron este año 2019 como su tarea como diputado, por su generosidad, por su entrega, por su apertura. Y ojalá Dios quiera, el año que viene, podamos repetir esta metodología, que sin duda nos genera mucho mayor entendimiento. Quiero comprometerme también a seguir entendiendo que la política la construimos entre todos y que la sociedad la construimos entre todos. Quiero comprometerme como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes a trabajar activamente y mucho mejor con los demás poderes, con el Poder Judicial, señor Ministro, y con el Poder Ejecutivo, por supuesto. Tenemos que seguir esforzándonos para entender que todos conformamos el gobierno definitivo, cada uno con lo que establece la propia Constitución, con sus facultades, con sus obligaciones. Yo quiero ratificar mi compromiso de trabajar en ese sentido, de tratar de encontrar lo mejor de mí como presidente, transmitiendo lo que el cuerpo vaya resolviendo, el cuerpo deliberativo vaya resolviendo, pero en el afán de generar cada día una mejor provincia aún. Quiero también comprometerme a trabajar activamente con las mujeres respecto al tema legislativo. Muchas cosas lo hemos hecho y otras aún faltan por hacer. Sé que voy a encontrar en el resto de la Cámara, los 29 diputados, el mismo compromiso para avanzar definitivamente en la legislación de aquellas cosas que aún nos quedan por resolver. Trabajar con los jóvenes que hoy tienen una visión distinta, ni mejor ni peor que la que teníamos nosotros cuando estábamos en ese segmento etario. Jóvenes que por allí les cuesta participar en los partidos políticos, que les cuesta quizás comprometerse en cuestiones filosóficas o en cuestiones partidarias, que más bien se mueven por temas en particular y nosotros como legisladores debemos tener esa mirada, incorporarlos en nuestra vida institucional, hacerlos partícipes de esta propia realidad y es con ello también que tenemos que construir este puente para que la legislatura sea de verdad la respuesta a las demandas de todo lo que tenga que ver con el correntino. Segmento etario, si viven la capital o el interior, en definitiva, varones y mujeres, todos tenemos que trabajar con este compromiso de consolidar una mejor provincia y un mejor país. Así que yo con esto termino. Quiero saludar y agradecer la presencia del señor Senador Nacional de Pedro Orellar Pocat, el gobernador de la provincia. La verdad que la presencia de ustedes genera esto que pretendemos hacer nosotros cada día que es institucionalidad, compromiso y visión común sobre las cosas que en Corrientes aún tenemos que hacer. Así que termino diciendo que amo profundamente esta provincia, esta provincia de Corrientes, con toda la diferencia que naturalmente tenemos. Amo las expresiones que tenemos los correntinos, el chamamé, el carnaval, nuestra cultura, los chicos que nos visitan hoy, chicos que concurren a escuelas especiales, con quienes trabajamos mucho durante este año 2019 y lo vamos a hacer seguramente en los próximos años, no solamente legislando mejor, sino tratando que de las legislaciones que ya tenemos se vayan cumpliendo inexorablemente para lograr de verdad una inclusión de todos. Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este acto sumamente importante para la República, para la democracia en la provincia. Agradecer a cada uno de ustedes su presencia, ratificar mi agradecimiento a cada uno de los señores diputados que me dieron la confianza de poder seguir presidiendo y ojalá Dios quiera y la Virgen de Itatí nos ilumine que estemos a la altura en las circunstancias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora diputada Mancini. Sí, señor presidente. Más allá de que coincido plenamente con absolutamente todo lo mencionado por usted aquí recientemente, quiero hacer un agradecimiento muy especial a mis padres por haberme renovado el alto honor de continuar trabajando en la mesa directiva de esta Cámara. La verdad es que en estos dos años anteriores me he sentido acompañada y me siento acompañada y afortunada porque este acompañamiento no fue circunstancial. Es el fruto del trabajo constante en respeto absoluto entre nosotros y en la búsqueda de la armonía en forma permanente. Y en eso, señor presidente, tengo que destacar su figura. Sin que esto suene como una obsecuencia, pero debo destacar porque realmente es así su permanente labor en la búsqueda de los consensos. Es mi deseo que continuemos en esta senda, en este camino, con debates fructíferos, logrando promover más y mejores iniciativas legislativas que nos permitan que nos permitan alcanzar la provincia que nos merecemos. Y especialmente, ojalá de aquí en adelante, continuemos trabajando en intensificar y profundizar la valoración y la revalorización de instituciones como la ya pública y la democracia. ese tiene que ser nuestro norte y el objetivo común que tocamos todos aquí, más allá de las diferentes ideologías políticas. por último, agradezco profundamente el acompañamiento permanente de mi familia. un recuerdo especial y también un reconocimiento y un agradecimiento que, como bien lo dijo usted, Dios y la Virgen de Itandí continúen iluminando nuestro camino para poder alcanzar los objetivos y el principal que es trabajar con una corriente mejor. Muchas gracias a todos y, bueno, felices fiestas y nos vemos en el próximo domingo. Gracias, señora diputada. La palabra, vamos a invitar al señor diputado César Víctor Acevedo y la diputada Noelia Lucrecia Basimitarello a rear el pabellón nacional y a la señora diputada Lorena Lázaro Cucherello y al diputado Marco Jesús Otaño a rear el pabellón provincial comenzamos por el pabellón provincial. Víctor Acevedo César Víctor y la Pabellón de la Pabellón Gracias.